Resumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme, entre la marza y tanto ruido no le oigo bien Pero hace otra sonrisa retorcida, intentará abordarme por segunda vez No se da cuenta que no me interesa, que lo que diga, lo que haga lo conozco bien Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros y metes bandas que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando yo voy, todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás, ay que descaro, ahora me gustas más Y es que no me pío porque sé que tú me engañarás Me vi una mueca casi congelada, reflejado está en su cara lo que dije de él Y como un rayo solo dio la vuelta, me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas cómo me llamabas, si la verdad hubieses empezado con buen pie Comprenderás que yo no te conozco, pero me muero de deseo por besar su piel Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros y metes bandas que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando yo voy, todavía estás aquí Y crees que me puedes confundir ¿Y de qué vas? Mirándome atrás, ay que descaro, ahora me gustas más Y es que no me pío porque sé que tú me engañarás Cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando yo voy, todavía estás aquí Y crees que me puedes confundir ¿Y de qué vas? Mirándome atrás, ay que descaro, ahora me gustas más Y es que no me pío porque sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás